Un médico a tu lado. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento, leche materna y en cada gota de agua reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros seis meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene el final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace ya casi 18 años. En febrero cumplimos 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, que lo único que pretende es traer información para que ustedes y nosotros podamos escuchar a los expertos en diferentes materias y que esto nos sirva como punto de reflexión. Que la ciudadanía participe, que opinemos. No se vale quedarse callada, no se vale quedarse callado. La situación en nuestro país es muy tensa, es muy seria la situación, lo que está sucediendo en nuestro país. Realmente, uno se asusta de ver a lo que hemos llegado en este 2023. La Costa Rica que tenemos en este momento no es la Costa Rica hace 10, 15, 25, 30 años. Es algo realmente inimaginable. Lo veíamos muchas veces en series de televisión y algunas cosas, en las famosas narconovelas que vinieron a contribuir con esta cultura del narco y de los antivalores. Ese montón de basura que nos han traído las televisoras nacionales y también ahora la televisión por paga, como puede ser Netflix y otros operadores. Pero sí, sobre todo los que han usado las frecuencias del Estado costarricense, porque no son de ellos, para traer antivalores. Empezaron por enseñarle a los chiquillos y a las chiquillas que sin senos no hay paraíso, que el que tuviera la AK-47 bien aceitada podía alcanzar lo que quisiera, matoneando, asesinando gente. Que el narcotráfico, según ellos, en esa promoción de antivalores, que el narcotráfico paga, que así es como se hace de dinero fácil, que van a tener joyas, viajes, lujos, los tipos más fornidos y más bien parecidos para cuando se trata de una mujer narcotraficante, o las mujeres más esbeltas para cuando se trate de un varón narcotraficante. En fin, toda esta cultura de antivalores que recibimos ese bombardeo durante años, el descuido de los padres de familia, el descuido de las diferentes administraciones de nuestro país, donde vimos Ministerio de Justicia, que es el encargado de la prevención, hacer nada en algunos gobiernos, y en otros hacer algo, pero muy poco y siempre quedando debiendo, donde vimos las diferentes iglesias, y hablo siempre en plural, porque las iglesias tienen un papel muy importante, cada semana tienen una gran cantidad de personas reunidas en un solo lugar, donde podría estarse fortaleciendo y tratando de blindar a la sociedad costarricense, pero no, muchas veces hay indiferencia, y uno que otro, manifestación, pero muy dispersa, no existe como una estrategia nacional de las diferentes iglesias, ni qué decir del Ministerio de Educación Pública, que ha sido un fiasco y un fracaso total en los últimos años, repito, en todas las administraciones, donde nuestros muchachos y muchachas han ido a aprender, casualmente, lo que no se debe aprender, aprender al dinero fácil, yo recuerdo hace como unos 6, 7 años, que hicimos un programa nosotros, sobre una red de explotación sexual, que funcionaba en un colegio de nuestro país, allá por el lado, al sur de la capital, manejado por estudiantes de ese colegio, ya estudiantes metidos en la explotación, donde alquilaban a sus compañeritas, unas bajo amenazas, otras no, otras por antivalores, le decían, vea, con esta plata usted se compra las tenis más lindas, se compra la blusa que quiera, se hace las uñas como quiera, se tiñe el pelo veteado de chocolate, si quiere como sea, en fin, una situación donde realmente, los padres con una indiferencia tremenda, ah, no, es que ellos están experimentando, ah, es que son jóvenes, poco a poco, si uno también fue joven, etcétera, etcétera, en fin, la sociedad costarricense, hoy, 27 de septiembre, estamos pagando, toda la indiferencia, de diferentes instituciones, y del fracaso de muchas políticas de Estado, en diferentes, en diferentes administraciones, y sobre todo, el quedarnos callados nosotros los ciudadanos, pensémoslo bien, pensémoslo bien, porque muchas veces empezamos a criticar, ah, es que el gobierno, ah, es que la policía, ah, es que, eh, el IAFA no hizo nada, ah, es que la caja no tiene suficientes, este, clínicas de tratamiento para las adicciones, pero todo esto que les digo, es que mire, tan sencillo como, como las, las frecuencias del Estado, que tuvimos años de decirlo nosotros, canales nacionales, y otros, eh, en manos de extranjeros, pero son frecuencias nacionales, que todos los días, todos los días, sacaban las famosas narconovelas, diciéndole a la juventud, vean el futuro, para qué estudiar, vaya y mate gente, y así, se cargan los bolsillos, bueno, eso es lo que estamos viviendo, hoy día, con esta estela de sangre en Costa Rica, lamentablemente, eh, la situación hoy día, es muy dura, se puede revertir, claro que sí, pero hay que trabajar, sin embargo, ya los tentáculos, y la corrupción, es tan grande, tan grande, tan grande, que también hay gente, que como decimos popularmente, se para en la manguera, en las diferentes instituciones, para que las cosas no se corrijan, al contrario, más bien, han ido colocando testaferros, y personas que le sirven, a estos grupos delincuenciales, para hacer lo que les da la gana, pero para hablar sobre este tema, hemos invitado a una persona, que conoce el tema, que estuvo también sentado, en esa silla caliente, del Ministerio de Seguridad Pública, que fue policía, por más de 30 años, en el organismo de investigación judicial, que se preparó, a través de los convenios, del organismo de investigación judicial, en la academia del FBI, y en otras entidades internacionales, como puede ser, Scotland Yard, allá en Inglaterra, él es el licenciado Gustavo Mata, ex ministro de Seguridad Pública, con él vamos a hablar sobre, aportes a la seguridad ciudadana, en Costa Rica, sicariato, narcotráfico, crimen organizado, delitos sexuales, tráfico de armas, lavado, o legitimación de capitales, etcétera, etcétera. Bienvenido, licenciado Gustavo Mata, a Horizontes, gracias por estar con nosotros, en este menú, que desgraciadamente, no es un menú alimenticio, pero un menú, de actividades, delictivas, ¿qué nos puede decir usted, con esta situación, que está viviendo Costa Rica? Muy buenos días, don Edgar, a usted, y a la gran cantidad, de público, que lo escuche, aprovecho la oportunidad, para saludar a, a mis compañeros, de fuerza pública, y, de todo ese gran, ministerio de seguridad, que, que está poniendo el pecho, por el país, y también, pues, aprovechar, y, felicitar también, a los, a los grupos sindicales, que están, apoyando fuertemente, a los, derechos de, nuestros compañeros. Bueno, sí, efectivamente, don Edgar, como usted lo dice, hoy Costa Rica, difiere mucho, hace 30 años, cuando, nos sentíamos orgullosos, de que nos llamaban, la Suiza Centroamericana, ya eso ha cambiado, y ya estamos, bajo estándares, de, de seguridad, críticos, y, ya no estamos hablando, de delincuencia común, y ahora estamos hablando, después de 30 años, estamos hablando, de crimen organizado, estamos hablando, de tráfico, de armas, de personas, de migraciones importantes, que están, también, alterando nuestras fronteras, estamos hablando, de que, en este momento, Costa Rica, se ha convertido, en una gran, bodega, de, la cocaína, proveniente, principalmente, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, y esto, pues, está provocando, digamos yo, esta, esta, tormenta perfecta, y, sinceramente, no veo, a un futuro, cercano, que se vaya a poder, cambiar esta situación, sino, por el contrario, que se va a ir agravando, día a día, déjenme explicarle, un asunto, nosotros, reciben salidos, del ministerio, ya yo estaba, digamos, jubilado, y, decidimos, confirmar, un grupo de personas, directores de Bijota, ministros de seguridad, y funcionarios, de alto, de alto nivel, en su momento, para analizar, la problemática, que se está dando, esto le cuento, que voy a decir, ya más o menos, unos cuatro años atrás, y, empezamos a hablar, con diferentes autoridades, principalmente, diputados, del momento, y, para explicarles, para que ellos entendieran, realmente, hacia un día de este país, estoy hablando, hace cuatro años, aquí ya estamos analizando, que el asunto se iba a poner, difícil, poco más, creo, que eran unos cinco años, y, ya nosotros, le decíamos a estos, principalmente diputados, que, la situación de seguridad, en Costa Rica, iba a cambiar, rotundamente, si no se hacían, si no se tomaban medidas, importantes, nosotros, en ese momento, llamamos la atención, de que, estaban creciendo, en diferentes modalidades delictivas, y entre ellos, los homicidios, producto, del, el narcotráfico, hablábamos, de que, en ese momento, los cuerpos, responsables, de la seguridad, principalmente, fuerza pública, tenía que hacer una contención, y una prevención, radical, y, queríamos evitar, llegar, a los números, que estamos, que hoy estamos viendo, que, por eso, era importante, que se les financiara, que se les, subiera el presupuesto, a, al Ministerio de Seguridad Pública, y a los otros, y a los otros, cortos policiales, que tienen que ver, con esta temática, desgraciadamente, no sucedió, ya viene, el cambio del gobierno, y, empezamos a hablar, con, los diputados, que hoy están sentados, en esa ciencia, y, igual, de igual forma, les hablamos, les explicamos, hacia dónde va el país, que necesitamos apoyar, fuertemente a los, a los puestos policiales, y, usted ha visto, pues, lo que hemos estado haciendo, ya nace la comisión, de estilo organizado, del Colegio de Abogados, y ya empezamos, a, a agilizar, varios proyectos de ley, para, reforzar, la estructura, de seguridad del Estado, ya, con la ayuda fuerte, de la señora Gloria Navas, desde la comisión, de seguridad, y narcotráfico, de la asamblea legislativa, pues, han hecho esfuerzos, sumamente importantes, uno de ellos, es, bueno, que ya logramos sacar, de la regla fiscal, a los cuerpos policiales, eso es una gran noticia, claro, eso le va a permitir, a los cuerpos policiales, pues, accesar, a más plata, principalmente, dineros, que le fueron, decomisados, al crimen organizado, utilizarla, en la seguridad del país, bueno, ya hoy estamos, a 666 homicidios, aproximadamente, si mal no me acuerdo, y, eh, vamos, con una tendencia, a la alza, a terminar el año, más o menos, en 850, a 900 homicidios, y, igual forma, se está previendo, que para el próximo año, vayan a subir, y vamos a andar entre, 1000 a 1500 homicidios, o sea, el panorama difícil, como usted bien lo está afirmando, don Edgar, y, eh, la situación cada vez, se pone más tensa, más preocupante, porque, toda esta, eh, generación, de actividad criminal, está provocando, principalmente, en el cuerpo principal, en el cuerpo, que tiene que ver, con, con, con todo lo que es la represión, la investigación, el OIJ, pues, de alguna manera, también lo está impactando, de forma importante, eh, su laboratorio, y esto, pues, eh, hay que hacer un llamado a atención, porque OIJ requiere, como urgencia, la contratación, de 700 funcionarios, eh, requiere, que se le dé dinero, para, eh, comprar, tecnología de punca, para poder combatir, con, estos grupos criminales, que ellos van, en un jet, y los cuerpos policiales, van, en lancha, entonces, vea usted la diferencia, vea todas las herramientas, que tenemos en este momento, para combatir, esta problemática, que usted le ha sido muy bien, hizo todo un análisis, circunstancial, eh, por diferentes etapas, de nuestro país, y en actualidad, pues, que le puedo decir, esa es la realidad, don Edgar. Estamos en Horizonte, su programa de cultura ciudadana, usted escucha, al ex ministro, de seguridad pública, licenciado, Gustavo Mata Vega, don Gustavo, tuvo una trayectoria, de más de tres décadas, dentro del organismo, investigación judicial, siendo un policía, en diferentes campos, pero con muchos años, como un policía, jefe de la sección, de estupefacientes, una persona, que coordinaba, las investigaciones, contra, la lucha, contra las drogas, en casos, muy exitosos, recuerdo un caso, por cierto, hay unas, unas planchas de mármol, que iban rellenas de cocaína, en aquel momento, que ya era, métodos muy sofisticados, don Gustavo, se ha dedicado, durante toda la vida, a esta, a esta cuestión, y hay personas, hay personas, don Gustavo, y por qué no decirlo, hay personas que dicen, que usted estuvo, en la silla caliente, y que quedó debiendo, que hizo muy poco, pero yo decía, ahora al principio, y no es una excusa, para favorecerlo a usted, ahora lo vamos a escuchar, que esta es una cuestión, no es de una administración, es de muchos, de muchos, muchos, muchos años, de descuido, de diferentes administraciones, de diferentes grupos políticos, que a mí no me interesa, no me interesa, para nada, hablar de política, cuando hablamos de problemas serios, como estos, hay que hablar de una situación país, y no de política, pero bueno, hay gente que quiere meterle color político, no vamos a caer en esa trampa, pero también, hay que ser claros, en que no todo es, la parte policial, por eso yo empecé diciendo, desde la parte preventiva, del Ministerio de Justicia, en diferentes administraciones, las iglesias, las sociedades, los padres de familia, el Ministerio de Educación, ni que es el de las oportunidades, de estudio, para que la gente pueda romper, esas cadenas, hacia la pobreza, por no estar, bien capacitados, académicamente, el papel del INA, el papel del Bambi, el papel del IMAS, etcétera, etcétera, en fin, es un problema muy complejo, si yo le pregunto a usted, don Gustavo, ¿qué se le quedó a usted por hacer? De eso que usted, hoy día, este, dentro de los análisis que usted hace, de la situación, de hoy día, de la seguridad, que usted diría, caramba, qué lástima, que no me alcanzó el tiempo, de poder entrarle, a tal y tal y tal asunto, ¿qué diría usted, que se le quedó pendiente, cuando estuvo, en el Ministerio de Seguridad Pública, don Gustavo? Claro, y concreto, y una vez al grano, se me quedó pendiente, estructurar una política, de Estado, y porque yo he insistido, una vez que estoy afuera, de esta política, de seguridad de Estado, por una sencilla razón, teniendo usted, un lineamiento claro, hacia donde debe ir, su gestión, como ministro, le va a permitir, no sólo al país, que se esté vigilando, y usted vaya al pie de la letra, respetando esta política, de Estado, lógicamente, el ministro que viene, posteriormente, también se va a sentar, en la silla, y va a tener estructurado, su futuro, de gestión, y así sucesivamente, una política de seguridad, de Estado, mínimo de 20 años, esto va a permitir, que de manera, integral, que de manera concatenada, cada ministerio, aporte, en lo que tiene que ver, la seguridad, y la seguridad, a su vez, también va a aportar, a estos ministerios, que interactúan, para lograr un fin común, que es, el bienestar, de la sociedad costarricense, esa política de Estado, por eso, yo he estado hablando, constantemente, y, lo hemos mencionado, en diferentes reuniones, con los señoras, y señoras, diputados, incluso, también, con los representantes, de la corte, esa política de Estado, lógicamente, para construirla, se requiere, de un tiempo, yo diría, entre año, año y medio, y esto, llenaría, ese vacío, que se está diciendo, porque tendríamos, que sentarnos todos, los ministros, de forma ordenada, decir, bueno, el ministerio de seguridad pública, me tiene que ayudar, en esto, y esto, y esto, yo voy a ayudar, al ministerio de seguridad pública, en esto, y en esto, y en esto, y de forma, de forma, ordenada, y aseguro usted, que este país, lógicamente, no estoy hablando, que esto lo vamos a solucionar, de aquí a dos años, a tres años, no, esto va a ser, a una línea de tiempo, cito, el ejemplo, de Uruguay, Uruguay, hace unos años, se sentó, crearon, esta, esta política, de seguridad de estado, y, me gustaría, que usted investigue, para que vea, el bienestar, que se vive, en ese país, el bienestar, no solo social, sino institucional, usted ve, que todas las instituciones, están caminando, a un mismo ritmo, y ordenadamente. Aquí en Costa Rica, si mal no recuerdo, don Gustavo, se tuvo solamente, durante la administración, de doña Laura Chinchilla, que, que es una experta, en temas de seguridad, y también, ocupó la silla, de ministra de seguridad, su marido, en aquel momento, que Dios goce, don José María Rico, una persona, este, con muchos, libros, de investigación, de Naciones Unidas, y de otros organismos, en el tema, de la seguridad, lograron llevar a cabo, lo que se llamaba, la Polse Paz, que era la política nacional, integral y sostenible, de la seguridad ciudadana, la promoción, y la promoción de la paz, que tenía una vigencia, de diez años, pero después de eso, no ha pasado nada, es más, este, hay gobiernos, en que el, el consejo de seguridad, del estado, ni siquiera, se ha logrado formar, sino que se toman decisiones, sobre la marcha, hoy viene un ministro de seguridad, y dice, no, hagamos tal cosa, pasado mañana, viene el presidente, y dice, no, hagamos tal otra cosa, después viene alguien, y le abra al oído, al presidente, o al ministro, en fin, se van, se van corriendo las cosas, de manera desordenada, y no una política, como bien lo dice usted, si se tuviera ese plan, y qué bueno, que usted lo reconoce, a mí me encanta hablar con transparencia, y le agradezco esa transparencia, con la que usted le está, hablando a los oyentes de Horizontes, esa tarea pendiente, nos hubiera permitido tener esto, pero creo que la, la única que se tuvo, fue la, polsepaz de doña Laura Chinchilla, y, y después de eso, no se ha tenido nada, y, y le repito, en algunas administraciones, ni siquiera el consejo de seguridad, se ha reunido, correcto. Totalmente de acuerdo, don Edgar, incluso, aquí somos mezquinos, y, y, y no queremos reconocer, que, hay presidentes, que sí han hecho gestión, doña, doña Laura, fue la creadora, de esta, de esa política, de seguridad de estado, y, desgraciadamente, no salió de continuidad, pero también doña Laura, fue una de las presidentes, pocos por cierto, que, realmente se preocupó, por la seguridad del país, con ella, en su gestión, de acuerdo perfectamente, ella fue la que logró, impulsar, en la primera línea de impuestos, el impuesto a sociedades, creo que el impuesto, casi no sé de ella también, y, así sucesivamente, incluso, gestionó, con el poder judicial, los tribunales de fragancia, que fueron importantísimos, en su momento, logró coordinar, con entidades, que ayudaron, a la seguridad del país, y esto, lo digo sin ningún color político, sino, por decirle a la señora, y resaltar la función, de esta señora, realmente, es de admirar, lo que ella hizo por el país. Me agrada que usted lo diga así, porque, casualmente, cuando usted y yo hablamos de esta entrevista, se hablaba, decíamos usted y yo, que, en los términos que usted quería referirse, era en términos de aporte, no en términos de crítica, y es que, pareciera que el cerrucho, y la crítica destructiva, sigue siendo, el argumento, de mucha gente, para participar, y convertirse en expertos, de muchas materias, y eso, a nosotros no nos gusta, no nos lleva a nada, hay que ver las cosas, con sinceridad, con franqueza, si se me, si se me fue el tiempo, y no me dio chance, de hacer algo, que quería hacer, bueno, pues hay que manifestarlo, para que se haga, ustedes, desde la comisión de seguridad, del colegio de abogados, don Rafael Ángel Guillén Elizondo, su persona, don Fernando Berrocal, algunos otros, ex ministros de seguridad, y ex directores del OIJ, hicieron las propuestas, para a través de la asamblea legislativa, con la comisión de seguridad, y narcotráfico, que se lograra, por fin, llevar estos fondos, que no ha sido nada, nada fácil, cosa que no entendemos, porque, lo más sencillo sería, que el Poder Ejecutivo, entienda, entienda, de una vez por todas, que, este, antes que seguir pagando deudas, hay también que balancear las cosas, con la parte social, pero permítame, ir a una pausa, que me dice, don Alex, que hay que ir a una pausa, cuando regresemos, quiero que hablemos, sobre algo, una, una noticia, bomba, que ha sacado, el Universal, el Universal de México, sobre, los posibles nexos, de, conversaciones, entre el Estado, costarricense, y grupos, de narcotraficantes, y cuál es su punto de vista al respecto, estamos en contacto aquí, con el Ministro Mario Zamora, desde Europa, que se encuentra allá en Europa, y nos ha mandado algunos comentarios, que también vamos a compartirlo con ustedes, cuando regresemos, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. y a esta hora, actuamos o hablamos, con Carlos Monge. Si ha sufrido un intento de estafa, o ya fue víctima, conocerá la sensación de inseguridad que genera, pues bien, el 15 de septiembre, intentaron estafarme, pero la mayor inseguridad, y la molestia sentida, no me la causó el estafador, sino el SICOP, Sistema Integrado de Compras Públicas, porque menos de 24 horas antes, el 14 de la tarde, ingresé a su página, con la guía que brindan, en el número 800-007-4267, en llamadas de 15 minutos de tiempo, para superar el engorroso proceso, que obliga a llamar de nuevo, si se agotan los 15 minutos, pero ni modo, no pasé la etapa 2, de 3 en total, y me faltó enviar una declaración jurada, o que se yo, les digo, toda esa información privada, pasó directo a los estafadores, en pocas horas, porque recibí llamada telefónica, a las 9 de la mañana, del día siguiente, la cual grabé, aprovechando mi segundo celular, y que no debía pedirle permiso, para grabar a un delincuente, así como dos correos que guardo, la grabación la subí a Facebook, repito, me molesta, que hace rato, hay gente trabajadora, que viene siendo estafada, por ese medio, personalmente, conozco a dos, un pequeño empresario de Escazú, y una profesora universitaria, a los que les llegó, este mismo tipo de llamado, cuando apenas, estaban a medio proceso, con el SICOP, del Ministerio de Hacienda, yo me salvé, porque conozco, de esos y otros casos, en el movimiento, gente estafada, en los bancos, en Costa Rica, pero esa conexión, directa, de los estafadores, con el SICOP, deja a la gente, totalmente expuesta, ahora, ni loco, completaré el proceso, para no darle más información, a los delincuentes, menos mi número de cuenta, no podré facturar, lo que pretendía, en servicios, y el colmo, es que yo mismo, no sé si actuar, o hablar, recuerde, que al WhatsApp, 714-0157, o al Facebook, Carlos Alberto Monge, puede coordinar, su conferencia, para motivaciones, de equipos de trabajo, o de ventas, así como solicitar, su novela, Ana, y el mandadero del Irenes, si desea, volver a escuchar, este mensaje, o compartirlo, encuéntralo como, Carlos Monge Consultoría, en Spotify, y Facebook, Carlos Monge, te presento, actuamos, o hablamos, buscas telas de calidad, para confección de uniformes, tenemos la solución, Té Decor Textiles, Té Decor Textiles, una empresa, 100% nacional, te ofrece, una amplia variedad, de telas deportivas, casuales, microfibra, y para pantalones, Té Decor Textiles, aprovecha, increíbles descuentos, en nuestro 25 aniversario, somos, importadores directos, estamos ubicados, de la esquina noroeste, del parque de Zapote, 125 metros oeste, amplio parqueo, para más información, llámenos al teléfono, 2280 95 34, o visita nuestra página web, Té Decor CR punto com, Té Decor Textiles, más verde, más verde, segura y eficiente, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la energía nos conecta. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena, están creciendo sanos y fuertes, ellos toman el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de agua, reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros seis meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Con telemedicina, estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio, cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias, cuando estás muy mal. Afiliate, 2290 44 44. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy compartiendo sus experiencias, su conocimiento, y de los equipos de trabajo en los que él está, con el licenciado Gustavo Matavega. Un saludo para un buen amigo nuestro, y que es una de las personas que conocen, y él le dice, aquí escuchando al que conoce, dice, oiga usted que persona más humilde y más sencilla es el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo. Gracias don Rafael Ángel, por sus consejos, por sus reflexiones, para el equipo de Horizontes, y gracias por estar siempre presente con nosotros, y escuchando el programa. Gracias, dice don Rafael Ángel, que le salude a Gustavo Mata, que este hombre sí sabe, dice don Rafael Ángel, que sencillez, del maestro de maestros. Dice por acá también, vamos a ver, el licenciado Jonathan Flores, que es uno de los luchadores por la policía, para dignificar a la policía, de control de drogas, le parece razonable, que un cambio de estrategia, en la lucha contra el narco, sea suprimir el cuerpo policial, que realiza labores, de inteligencia e investigación, en fronteras, muelles y aeropuertos, ya ahorita vamos a ir con esa, con esa consulta. Les decía a ustedes, amigos y amigas, que el periodista costarricense, José Meléndez, que ha estado con nosotros, muchas veces por acá, en Horizontes, publicó hoy, en el Universal, en el Universal de México, una investigación, muy grande realmente, es que eso no es un artículo, es una investigación muy grande, bajo el título, revelan negociaciones, de Costa Rica, con crimen organizado. Oiganlo ustedes, seguramente dijeron ustedes, entendí bien, entendí bien, esto no parece. Oiga, va de nuevo, revelan negociaciones, de Costa Rica, con el crimen organizado. Esto es, muy difícil, muy difícil de entender, de asimilar para nosotros, porque si sabemos, de que en países como en México, en algún momento, algunas de las administraciones, quisieron pactar, con los grupos narcos, y al final, las cosas más bien, lo que hicieron fue, fortalecer a los grupos delincuenciales, y en otros países también. Don José Meléndez, tomó, el punto de vista del exfiscal, Don Francisco Dalanés, tomó, el punto de vista del ministro, Mario Zamora, dice, en un reporte, de la capital costalicense, el diario mexicano, explicó, que el ministro de seguridad, Mario Zamora, garantizó, que al menos, desde que inició, su gestión, en mayo de este año, está muy claro, Don Mario, no se produjo, este tipo de acercamientos, con organizaciones criminales, o sea, lo deja muy claro, diciendo, ojo, yo pongo la mano, por lo que yo estoy haciendo, a partir de mayo, no se ha dado esta situación, antes de mayo, habría que preguntarle, a otros actores, pero eso poco a poco, estamos seguros, que el periodista, José Meléndez, del Universal de México, José Meléndez, es costalicense, es corresponsal, del Universal de México, este, lo va a ir poco a poco, desgranando, otra de las fuentes, y a quien le tomó parecer, es, casualmente, a nuestro invitado, al licenciado, Gustavo Mata, Don Gustavo, cuando usted habló, con el periodista, José Meléndez, coméntenos, sobre este, este titular, revelan negociaciones, de Costa Rica, con el crimen organizado, ¿cuál es su opinión, y su reacción? Por favor, compártala con nosotros. Bueno, sí, efectivamente, incluso, eso fue el día de ayer, cuando José me llamó, y, me pone al tanto, de la investigación, que él realizó, me contó, que yo, hay un resto, realizar esa investigación, y que, qué opinaba yo, de lo que él había investigado, yo le dije, bueno, de ser cierto, es una situación, pues, terrible, y preocupante, porque, la experiencia, nos ha demostrado, que, los países, que de alguna manera, quisieron, realizar ese tipo, de negociaciones, fracasaron, cito, Colombia, México, y Ecuador, también, intentó realizar ese tipo, de negociaciones, con el crimen organizado, y, a usted, dónde están estos países, cómo están, y, es ahí, incluso, yo, yo, resalto, que lo que hace falta, para dejarnos, de esas, digamos, de esas tentaciones, del narcotráfico, del crimen organizado, en general, es crear, una política, de seguridad, de estado, ahí, como, como, ministro, va a tener, esa ruta, va a tener, esa claridad, de gestión, y eso, pues, no le va a permitir, o no estaría tentado, a que, a que, existan este tipo, de, de negociaciones, con el crimen organizado, así, de grandes rasgos, fue, en mi comentario, con esa investigación, que realizó, yo espero, sinceramente, que no sea cierto, y, de ser cierto, pues, que las autoridades competentes, tomen nota, y realicen, las investigaciones, pertinentes, porque, eso, eso no puede ser aceptado, en un país, de democracia. Efectivamente, anoche, hablamos con el periodista, José Meléndez, y José Meléndez, nos decía, que él hizo, algunas consultas, dentro de sus contactos, en el Poder Judicial, y que así, de manera, clara, y tajante, dijeron, jamás, jamás, se podría hacer, en un estado de derecho, como en Costa Rica, y el organismo de investigación, judicial, y el Poder Judicial, de nuestro país, la Fiscalía, inclusive, no se prestaría, para una negociación, de este tipo. Dice José Meléndez, que nos está escribiendo, en este momento, dice, en mi nota, van claramente, registradas, las preguntas directas, al Ministro Zamora, y las respuestas directas, y exactas, del Ministro Zamora. Es un trabajo profesional, como corresponde, busqué, al gobierno de Costa Rica, para que diera, su versión, de los hechos, así que no se puede decir, que no, se le preguntó, al gobierno, al gobierno. Bueno, esto es parte, de lo que nos dice, el periodista José Meléndez. Ahora, don Mario, se encuentra allá, en parte de su trabajo, en unos foros internacionales, en Europa, y este, don Mario Zamora, también, nos está escribiendo, en este momento, dice don Mario Zamora, vamos a ver, qué nos dice por acá, dice don Mario Zamora, hacer un señalamiento de ese calibre, sin mencionar una sola fuente, constituye un acto de irresponsabilidad mayúsculo, en el ejercicio del periodismo, dice que, este, no hay una sola fuente, con una aseveración de esa magnitud, sin citar una sola fuente, refleja la clase de experiencia, la clase de credibilidad, y el nivel, de este periodista, le dice don Mario Zamora, a José Meléndez, y la falacia de autoridad, con la que se legitima, esta falacia, es, otra falacia, en sí misma, crear una mentira, y darlela por válida, por quien, la dice, no es válido, ni da certeza, alguna, de la falsa afirmación, eso, es lo que le contesté, a unas, a unas personas, que me han consultado hoy, y lo comparte con nosotros, nos dice don Mario Zamora, nosotros estamos invitando a don Mario Zamora, para que también esté la próxima semana, al regreso de su viaje, para que esté con nosotros acá, y que él, como ministro de la cartera, le hable a Costa Rica, sobre esta situación, tan delicada, tan delicada, que hoy le está dando la vuelta al mundo, dice, vender una noticia, al universal, sin una sola fuente, expone el grado de verdad, de la noticia, y que propaga, y la única fuente, que sí cita, lo desmiente, constituye una contradicción, en su, en grado sumo, vamos a ver, como nos ha ampliado, Mario Zamora, estas, estas declaraciones, esta noticia, como les decimos a ustedes, está dando la vuelta al mundo, ahora, don Gustavo, la pregunta que le hacía, este, vea, vea como dicen, decían nuestros abuelos y mis abuelos, piensa mal y acertarás, entonces aquí, usted sabe que dentro de la dinámica, de nosotros, nos escriben mucho los oyentes, a través del WhatsApp, 83414142, esa es la línea de WhatsApp, para las personas que quieran participar, 83414142, nos dice una persona, pareciera que si uno empieza a sumar, hay cosas por lo menos, que si este reportaje, dándole el beneficio de la duda, no es exacto, en todo su contenido, por lo menos tiene situaciones, que le llaman a uno la atención, y es el desmantelamiento, de las policías, de la policía, de la PSD, cuando se habla de este tema, y bueno, y aquí entonces, vamos a la pregunta, que le hacía a usted, este, el dirigente sindical, Jonathan Flores, en cuanto a que piensa usted, sobre el desmantelamiento, o el retiro de la PSD, de los puertos, de los puertos, este, de control de nuestro país, como pueden ser, aeropuertos y fronteras. Pues efectivamente, yo tampoco estoy de acuerdo, con eso, con eso que se está, gestionando, de sacar a la PSD, de puntos vitales, fronteras, puertos y aeropuertos, y todo ese, indirectamente al éxito, de la PSD, vea lo que es lo irónico, de la vida, porque se hace un análisis, supuestamente, y se detecta, estadísticamente, de que no, no se ha decomisado, la cantidad de derroga, que se espera decomisar, pero acuérdese, que la PSD, está, asentada, en esos lugares, en una actitud preventiva, si está asentada, en una actitud preventiva, su experiencia, su expertise, pues no va a permitir, que entre droga, al país, y eso, se refiere, en sí mismo, a una contención, que se está realizando, muy importante, entonces, ve el irónico, del éxito, de la PSD, que tome números, para quitarlos, cuando lo contrario, es pensar, en que la presencia, de ellos, ha sido tan buena, que no ha permitido, un ingreso, de grandes cantidades, de droga, por esos puertos, entonces, ese es el análisis, que yo hago, con mucho respeto, y conociendo yo, la PSD, desde que nació, de la calidad, de gente, que hay ahí, de la calidad, de directores, que pasaron por ahí, los funcionarios, que están ahí, funcionarios, con ética, funcionarios, honestos, y eso, pues sí, a uno le preocupa, conociendo, pues toda la estructuración, de la PSD, en el país. Le preguntan por acá, por favor, pregúntele al ex ministro Mata, si él, o todos los integrantes, de esa comisión, que usted menciona, del colegio de abogados, comisión de seguridad, del colegio de abogados, estarían dispuestos, a reunirse, con el ministro Mario Zamora, con el presidente de la república, y poner a las órdenes, sus conocimientos, como grupo, al gobierno actual. Nosotros, estamos interesados, en hablar, del tema, con quien, nos pida, la situación, incluso, don Mario sabe, que estamos al lado de él, desde el colegio de abogados, se le ha invitado, él sabe, porque él participó, en las primeras gestiones, que hizo el colegio de abogados, como expertos invitados, y sabe cuál es, cuál es, la mentalidad, cuál es la política, que tenemos estructurada, de la comisión de crimen organizado, si la UCAE, requiere, de nuestra ayuda, de nuestro consejo, vamos a la UCAE, si la asamblea legislativa, el diputado tal, requiere de nuestro consejo, vamos a hablar con el diputado, frente a arte, vamos a hablar con el diputado, de liberación, vamos a hablar con el diputado, de la unidad, con todos los diputados, lo hemos hecho, no le estoy diciendo cosas falsas, y aquí, en este momento, que usted le está diciendo, don Mario, pues desde ya, nos ponemos a la orden, y también nos ponemos a la orden, del señor presidente, si así lo desea, y tengo por seguro, que lo vamos a hacer, de forma, como lo hemos venido haciendo, sin cobrar una peseta, en nada, donamos nuestro tiempo, lo que haya que hacer, si tenemos que gestionar proyectos, para ayudar a la gestión del país, pues lo hacemos también, con mucho gusto, y esa es únicamente la mentalidad, y lo que nos está ahorita, impulsando, a seguir trabajando por el país. ¿Tiene aspiraciones, de llegar a ser ministro nuevamente, usted don Gustavo, o algunos de sus compañeros, como don Rafael Ángel Guillén Elizondo, don Fernando Berrocal, o algunos de los compañeros, que ustedes se sientan ahí, en el colegio de abogados, a analizar la situación del país, ¿ustedes han notado, que algún compañero tenga aspiraciones, o usted mismo, le pregunto directamente? Uno nunca va a decir no, no, en la vida, pero yo si lo voy a decir no, ya yo no estoy para esos puestos, sí ayudaría, con mucho gusto, y como lo estamos haciendo, el resto de los compañeros, asesorando, pero de mi parte, de mi parte, ya yo pasé por el Asustan, y yo creo que ya, creo no, nunca más, regresaré a un puesto de eso. Se queda tranquilo, en su bella Turrialba. Exactamente, aquí con la familia, y esa mentalidad ya, bueno, yo voy a San José casi que, todas las semanas, a reunión con el grupo, y a reuniones ahí, con otras entidades, pero la idea es esa, es únicamente mi apoyo, que yo puedo dar, desde fuera, con muchos. Un saludo para el buen amigo, don Coca, que nos está escuchando, que nos está escuchando, allá en Gregal, gracias a los amigos, del organismo de investigación, judicial, que dicen, saludenos, saludenos al excompañero, Gustavo Mata, es un hombre que, vale la pena escucharlo, un hombre que sabe, lo que está diciendo, desde la fiscalía, también dice, esta situación, denunciada por el periodista, José Meléndez de la Universal, es sumamente grave, habrá que ver, si se pide una investigación, y no seguir en la asamblea legislativa, con dimes y diretes, insultándose, unos para un lado, otros para otro lado, y ahora también, el presidente se sumó, a esas ofensas, en contra de los diputados, es muy difícil la situación, así, el país no va a avanzar, ok, nos dice por acá también, Roxana Álvarez, dice, excelente la participación, de don Gustavo, dígale a don Gustavo, por favor, que qué piensa él, del canibalismo, que si cuando él estaba, se daba también, bueno, se refiere, se refiere a esta persona, voy a hacerlo corto, porque nos habla, de algunos casos personales, y no quiero dar nombres, nos dicen que hay tanta tensión, en el Ministerio de Seguridad Pública, que desde la Dirección General, de la Fuerza Pública, la tensión que tiene, el señor director, de la Fuerza Pública, es mucha, y que esa a su vez, se la transmite, a los directores regionales, y que la gente está, muy indispuesta, que es una situación de, de amenazas, te voy a abrir, este, un proceso, que esto, que lo otro, cómo se maneja la presión, dentro de un Ministerio, tan dinámico, como el Ministerio de Seguridad Pública, don Gustavo, usted que estuvo ahí, yo diría que, el recurso, el recurso, humana, del Ministerio de Seguridad Pública, es tan importante, desde los niveles administrativos, hasta el último policía, de la diferente estructura, ese recurso humano, hay que estarlo, de alguna manera, hay que estarlo motivando, porque, efectivamente, conforme pasa el tiempo, nos estamos enfrentando, a, este tipo de crisis, y la única manera, para que este recurso humano, haga las cosas, bien hechas, es motivarlos, es darles, el alineamiento claro, es apoyándolos, buscar, cómo, generar, recurso, para que, su avituallamiento, esté al día, para que, las delegaciones, estén bien, para que tengan, recursos, móviles, ese, diría yo, que es el éxito, ante ese recurso humano, que es tan valioso, en el Ministerio de Seguridad Pública, nada, nada nos favorece, en una crisis, montar otra crisis, y eso, yo diría que eso, tienen que verlo de forma inmediata, y los directores, que yo sé que están escuchando, de alguna manera, ellos tienen que generar, esa motivación, y empezar a hablar claramente, para que sus compañeros, no ingresen, a ese estado de shock, en el que supuestamente están, como lo está diciendo esta señora. Saludamos a, el analista, en temas de seguridad, don Álvaro Ramos, que, que está, en sintonía, gracias don Álvaro, por sus comentarios, el periodista, José Meléndez, nos escribe en este momento, dice, apelo a mi derecho de respuesta, ante lo, lo que dijo, el ministro de seguridad pública, por supuesto, que esperaba, que ante las revelaciones, de mi publicación, el gobierno de Costa Rica, atacar al mensajero, recurre, recurre, a un lenguaje bajo, para atacar al mensajero, lo que el ministro, diga realmente, no me desvela, dice el periodista, José Meléndez, porque tengo, tranquila, mi conciencia profesional, que por cierto, ya es madura, y veterana, con más de 46 años, de ejercicio, del periodismo internacional, dentro y fuera, de Costa Rica, en condiciones, muy graves, atentamente, periodista, José Ramón, Meléndez, nombre completo, de José Meléndez, José Ramón, Meléndez, corresponsal de El Universal, que es el que ha publicado, esta noticia, que le ha dado, y le sigue dando la vuelta al mundo, aquí muchas personas, nos las están enviando, revelan negociaciones, de Costa Rica, con el crimen organizado, ese es el titular, con que aparecemos, publicados hoy, en El Universal, de México, bajo la firma, de su, corresponsal, acá, desde Costa Rica, periodista, José Meléndez, bueno, este, nos dicen por acá, bueno, gente de la IS, nos dice, fatal, lo que está sucediendo, hay que analizar mucho, le pedimos calma a la gente, nos dicen, y no es un comunicado oficial, son, son personas que conocemos ahí, otra gente, en Fuerza Pública, dice, a como está esto, apaga y vámonos, ahora sí entendemos, por qué, tanto matonismo, y tantas contradicciones, aquí en el Ministerio, caramba, hay que nos cuenten, que nos cuenten, para dar nombres, que nos cuenten, y nos encanta, sacar las cosas, como tiene que ser, amigos de la Corte Suprema de Justicia, dice, bueno, de la Fiscalía General, de la Fiscalía General, perdón, de la Fiscalía General, dice, esto es muy grave, hay que investigarlo, hay que llegar, hasta las últimas consecuencias, de ser cierto, esto, habría que abrir los procesos, necesarios, don Walter Rubén, Andrés Juárez, dice, hoy don Gustavo, ha estado impecable, impecable, con sus apreciaciones, le dice el doctor, Walter Rubén Andrés Juárez, nos quedan minutos, 30 segundos, don Gustavo, yo se los cedo a usted, para que nos haga una reflexión, sobre esta situación, y sobre esta noticia, que le ha dado al mundo, de la posibilidad, de que, desde el Poder Ejecutivo, se haya mantenido, algunas personas, no necesariamente, el Presidente, ni el Ministro, sino que algunas personas, a lo mejor, en nombre del Presidente, sin que el Presidente, se dé cuenta, o algunos vivillos, por ahí, o, qué está pasando con esto. Bueno, repito, de ser cierto, pues, las autoridades respectivas, tienen que, hacer lo pertinente, por otro lado, estamos muy bien, metidos, en un, torbellino, crítico, y, los únicos, que podemos hacer algo, para salir de esta crisis, somos, nosotros mismos, el país, viene, de todo el aporte, de todo, funcionario, de toda persona, civil, necesitamos, hacer nuestro aporte, si no, vamos a perder, a Costa Rica, y, yo espero en Dios, de que haya un cambio, de que exista esa motivación, para que el país, no llegue, a sufrir las consecuencias. Gracias, don Gustavo Mata, dice Julio Tardensil, y de Espino, por acá, José Meléndez, del Universal de México, es un hombre, prestigioso, y prestigioso, periodista, no se vale, tratar de atacarlo, a él, igualmente, hay otro por acá, dice, don Marco, Bahía Chavria, desde Redia, escuchando con atención, al expositor, hoy, importante, que opina, don Gustavo, de la impactante noticia, del Universal de México, y a Dios, su opinión, nosotros nos vamos, amigos, don Gustavo, muchísimas gracias, muy amable, y seguimos atentos, a lo que suceda, en las próximas horas, en nuestro país, con esta noticia bomba, y esta posible relación, entre, este, algunos grupos, narcos, y, la, las competencias del gobierno, gracias don Gustavo, muchas gracias, muy buenos días, a todos y a todas, a todos ustedes amigos, gracias por haber estado con nosotros, este programa, descárguelo, en nuestro, Facebook, Facebook, programa Radial Horizontes, es en nuestro Facebook, facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes, y en nuestro canal de YouTube, programa Horizontes, gracias, buenos días, y hasta mañana, con telemedicina, estamos cuando te sentís, un poco mal, con médico, a domicilio, cuando estás, realmente mal, con nuestras ambulancias, cuando estás, muy mal, afiliate, 2290, 24444, emergencias médicas, un médico, a tu lado, tuc tuc, tuc tuc, tuc tuc, Mariana, Valeria, Sebastián, y Jimena, están creciendo, sanos y fuertes, ellos toman, el mejor alimento, leche materna, y en cada gota de agua, reciben todos los nutrientes, que necesitan, durante los primeros, seis meses de vida, todos los niños, deben ser amamantados, únicamente, con leche materna, alimente a su bebé, cuando se lo pida, leche materna, beneficios para toda la vida, Caja Costarricense, de Seguro Social, estás buscando telas de calidad, para confección de uniformes, Té Decor Textiles, es tu solución, te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra, y telas para pantalones, Té Decor Textiles, somos importadores directos, empresa 100% nacional, Té Decor Textiles, celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole, los mejores precios, y descuentos, super especiales, del aniversario, no te los puedes perder, estamos ubicados, del esquina noroeste, del parque de Zapote, 125 metros oeste, amplio parqueo, para más información, llámenos, al 2280 95 34, o visita nuestra página web, Té Decor CR punto com, Té Decor Textiles, tu aliado, en telas de calidad, recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7 y 20 de la mañana, el programa, La Voz Médica, Unión Médica Nacional, somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica, Unión Médica, Unión Médica, es un mundo nacional, TIGC, Centro, 96.3, póngala, ¡Póngala!